Muchos niños aprenden visualmente, por lo cual el ambiente hace parte del currículo. Cuando los ojos se alejan del profesor, la atención se fija en cualquier objeto de interés. Si es posible, haga que todo en el aula haga referencia al enseñamiento bíblico de modo que siempre estén conectados de alguna manera a la lección que les está transmitiendo. Por ejemplo, para niños mayores, puede tener mapas, una línea de tiempo de la Biblia, la oración del Señor o una lista de los libros de la Biblia. Todos están directamente relacionados con lo que los niños están aprendiendo. Lo que sea que haga, recuerde que quiere darles un ambiente seguro donde los niños se sientan valorados y que la palabra de Dios sea honrada. Para niños más jóvenes, puede que quiera incluir colores más suaves como verde o azul para ayudar a calmar sus miedos al ser separados de sus padres. Esta es una pared en el pasillo fuera del salón de clases para niños más jóvenes. Esta iglesia quería inculcar que Jesús es el buen pastor que los cuida. Esta iglesia continuó con este tema a través del proceso de construcción mostrando diferentes escenas de Jesús con el Cordero. En vez de cubre paredes, voluntarios pueden pintar murales en las paredes. Artistas voluntarios pintaron el salón de clases para crear un hermoso jardín donde los niños vienen a disfrutar el tiempo de alabanza. Los niños más jóvenes les encantan las marionetas. Puede construir un gran escenario de marionetas usando madera, pintura, plantas artificiales y hojas o su escenario de marionetas puede ser tan simple como la parte de atrás de un librero decorado con flores. Puede adornar el piso con alfombras de colores o usando trozos de linoleo y creando una gran alfombra de piso. Los niños jóvenes necesitan límites y esta alfombra de linoleo marca cada asiento del niño con una almohadita en forma de lila. Es fácil trabajar con los trozos de linoleo. Puede cortarlos en cualquier forma y mantiene la pintura bien y se limpia fácilmente si hay algún derrame en la clase. A los niños también les encantan los objetos visuales tridimensionales, por lo tanto, considere un diseño que incluya tres dimensiones. Por ejemplo, los niños siempre recordarán sentarse bajo el árbol en su clase y escuchar las historias bíblicas. Puede hacer un árbol como este usando yeso blanco o puede pintar un árbol en una pared y pegar de ramas artificiales para hacer que el árbol cobre vida. Asegúrese de agregar un nido de ave o algunas mariposas para estimular la imaginación de los niños. Si usa un espacio compartido como una aula multiuso, aún puede usar colores para crear una skin especial usando sábanas multicolores o láminas brillantes de tela que cuelguen como cubiertas de pared. Esta es una gran idea si necesita tener un mural informativo en un espacio compartido. En este ejemplo, la parte exterior del gabinete es usada como el mural informativo para la clase de escuela dominical, mientras que el interior del gabinete es un mural informativo más grande para las clases preescolares que se reúnen durante la semana. Para niños más grandes, el ambiente visual en el aula puede comunicar muchos mensajes. Colores vivos e imágenes llamativas son estimulantes y crean gran acentos. Si no es un espacio compartido antes de pintar, piense en lo que quiera que sus paredes transmitan. Por ejemplo, en este salón, querían comunicar que la Biblia es acerca de personas reales y lugares reales que adoran a un Dios real. De modo que, los voluntarios hicieron que las paredes del salón parecieran una calle en Belén que incluye un establo y un mesonero. Entonces, en una pared, usaron una foto agrandada de un pastor en el campo fuera de Belén donde el ángel apareció y anunció el nacimiento de Jesús a los pastores. Es también una buena idea tener un lugar para mostrar los dibujos de los niños en el pasillo para que los padres puedan ver lo que sus hijos están aprendiendo. Puede hacer esto simplemente usando un marco abierto con extremos de plexiglas, colocando el arte detrás o creando un mural informativo. Existen muchas formas para crear un ambiente maravilloso donde los niños podrán aprender acerca de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Si se esfuerza en decorar su aula, le comunicará a los niños que ellos son importantes para usted y el tiempo pasado con ellos será aún más especial.